He discutido muchísimo más con inversores que con emprendedores y yo recuerdo una vez en concreto en la que le dije a un inversor, vamos a ver, vamos a ver, para un momentito, yo he metido dinero en este proyecto y en este equipo y seguramente me confunda, me confunda la mayoría de las veces, pero yo no te he dado mi dinero a ti para que lo gestiones tú, si tú quieres gestionar mi dinero me haces un pitch y a ver si te lo doy y mientras tanto mi dinero lo gestiona él, o sea que te callas básicamente. Entonces volví, pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo creo que esto, a mí me encantaba, luego lo cambiaron, pero el mejor ejemplo que he visto yo de esto era el protocolo de comunicaciones entre boxes y Fórmula 1 y el conductor de Fórmula 1 y es bastante parecido, entonces el inversor es un tío que está en boxes, tranquilo, bien acubierto, con una pantalla llena de numeritos y luego hay un pobre pirado que se está jugando la vida en las curvas. Entonces el protocolo de comunicación de Fórmula 1 era buenísimo porque ponía la primera norma, el conductor conduce on assisted, o sea sin ayuda, no puede estar un tío chillándole desde atrás, izquierda, derecha, no. Y si tú crees que conduces mejor que el piloto, te subes al coche y conduces y si no le dejas conducir a él y ya está. Bastante caro es un Fórmula 1 como para dárselo a un tío que piensas que no sabe conducir. Pues lo mismo, si no piensas que es un buen emprendedor, ¿para qué le das dinero? Entonces, ¿eso quiere decir que tienes que estar callado en boxes? Pues no, yo creo que hay unas cosas que sí que el protocolo de comunicaciones de Fórmula 1 que quitaron permitía comunicar. Y a mí me gustaban muchas, por ejemplo, había una que era muy importante, la primera que es meteorología. El piloto, por definición, no ve más allá de los próximos 60 metros. No puede estar mirando, a ver, se va a llover y tal, a ver, uh, tal, uh, no sé cuánto. En torno general, ahí es donde yo creo que los inversores sí que aportan, diciendo, oye, macho, que va a llover, que vienen porque el emprendedor o el piloto pues está en lo que tiene que estar, que son los próximos 50 metros. Segundo, muy importantísimo, ¿qué está haciendo la competencia? El piloto lo puede estar mirando para atrás. El piloto tiene que estar concentrado en conducir, que es bastante difícil, ¿no? Pero le podían decir, le pueden decir desde boxes, oye, el piloto del coche verde, tío, este está haciendo vueltas rápidas. Y todavía no lo ves, pero en las últimas 10 vueltas se ha sacado 9 segundos, o sea que lo vas a ver bien prontito. Viene muy fuerte y es información competitiva, ¿no? Y otra que le puedes decir también es, tienes un problema. Esto a mí eso me encantaba. Porque claro, tú tienes ahí, tienes muchísima más información en boxes que el piloto. Entonces le puedes decir que tienes un problema, tienes un problema de presión en, yo qué sé, en tal neumático. Tienes un problema de estabilidad, tienes un problema de desgaste excesivo, tienes un problema de frenada, ojo con las frenadas a la izquierda. O sea, tienes un problema. Y esto yo creo que ayuda muchísimo, que te lo digan desde boxes, y ayuda muchísimo al emprendedor. Estas son básicamente las tres cosas, ¿no? Y luego hay una cosa que es fundamental, yo creo que es la más importante que le puede decir un inversor a un emprendedor, y es si le va a poner más dinero o no, básicamente. O sea, un piloto tiene que saber si tiene que ir a por vuelta rápida o si tiene que empezar a racionar gasolina. Tiene derecho a saberlo, porque es una estrategia completamente distinta. El piloto sale, yo salgo, ¿qué salgo? Entonces tiene derecho a preguntar, oye, tengo gomas nuevas, y antes hasta repostaban, ¿no? Y tengo gasolina. Entonces el inversor tiene obligación de decirle, sí, yo no te preocupes, yo tengo gomas para ti, mientras hagas, mientras estés haciendo estos registros, no te van a faltar recursos, ¿no? Entonces eso sí que lo tiene que saber, porque el emprendedor tiene que decir, si no, un momentito, que yo lo que tengo que hacer es llegar a un puerto, y ahora lo que tengo que hacer es acabar la vuelta. Esto es lo que yo creo que hace un inversor. Un inversor le puede dar información sobre el entorno, le puede dar información competitiva, le puede decir si tiene un problema, porque los números cantan los problemas, y muchas veces eso el emprendedor no lo ve muy claro, pero dice, joder, pero si solo has visto la cuenta de resultados, ya, pero es que he visto el balance y he visto tal, y aquí hay un problema, ¿no? Y luego le tiene que decir los recursos que tiene a su disposición, ¿no? Bueno, yo creo que intentar conducir el coche a mí me pone muy nervioso cuando intentan conducir el coche, por lo que hemos dicho esto, porque, joder, entonces es que lo has elegido mal, coño, elegiste un mal piloto, ahora no intentes decirle cómo se conduce, ¿no? O sea que tú cuando te subes a un startup, te sientas en el asiento de atrás, disfrutas la carrera y no intentes decirle por dónde va el coche y ni se te ocurra tocarle el volante, porque cuando te toques el volante te van a dar un manotazo y además te lo deben dar. A mí me llama mucho la atención esto porque hay muchísimos inversores que están perdiendo dinero en sus fondos, macho, y van dando lecciones de cómo ganar dinero a los emprendedores, y yo alucino. Pero, bueno, pero tú te has visto, tú has visto, o sea, para dar consejos hay que estar, hay que cuestionarse. Antes de dar consejo alguien dice, tengo yo, entre comillas, derecho a dar un consejo sobre esto, entonces sello dos palabras sobre esto, y hay muchísimos, muchísimos inversores que no saben dos palabras sobre esto, y luego hay otros que saben una, porque son emprendedores a lo mejor de éxito, y entonces piensan que tienen un librito, tienen su librillo, y piensan que hay que aplicar su librillo a todo, y esto es también peligrosísimo, porque van con su librito, ahora lo que hay que hacer es una campaña de tele, tío, que vendemos tuercas para camiones, no, pero la tele funciona y tal, y a mí me ha funcionado y tal. O sea, hay que tener muchísimo más respeto por lo que hace, lo único que tiene un proyecto, y lo difícil que es repetir fórmulas que a lo mejor te han funcionado a ti, pero ese es un tipo de inversor, y el resto hay que tener muchísimo, creo yo, respeto por, respeto no es respeto personal, porque le tienen muchísimo respeto, y luego además les jalean mucho desde la banda, ¿no? Venga, ánimo, no sé qué y tal, entonces parece que con eso son muy inversores, respeto profundo en el sentido de, joder, tú vas allí, tú le has dedicado a esto, a lo mejor los últimos 20 minutos en el taxi, el tío que está allí, si es tonto, la culpa es tuya, y si no es tonto, la he dedicado los últimos tres meses, probablemente de esto sepa más que tú. Hay cosas de las que tú sabes más que él, pero no son de su negocio, tú sabes más que él de cosas que has visto antes, por ejemplo, de vender o no vender, internacionalizar, o sea, de proyectos, digamos, de temas generales, de cómo funciona un consejo, de balances, has visto muchísimo más que él, tienes la suerte de estar en otros entornos y saber mucho más lo que está pasando, pero de su negocio. Por eso cuando dicen, bueno, vamos a presentar el plan de marketing, bueno, pues yo me excuso, porque es que, joder, ¿cómo voy a meterme yo a decirte a ti cómo tienes que hacer el marketing? O sea, igual sí que podemos tener una discusión inteligente sobre si tiene sentido aumentar o no mucho el gasto en marketing, si toca o no toca ahora aumentar el gasto en marketing. Pero luego, que me digas que vas a contratar a Paris Hilton de influencer o que vas a contratar a, es que esto me lo dijeron hace poco, no es tan caro, es que te haga un post de Paris Hilton, si quieres te lo hace a ti, vamos, si pones un poco de dinero te lo haces, pero a lo que voy es a que, pues, joder, es un ejemplo exagerado, pero muchísimos de estos, joder, se ponen los emprendedores ahí, los inversores ahí, a improvisar sobre el plan de marketing, sobre el plan de producto. Y a mí esto me alucina, otra cosa, insisto, cuando se trata de decir, oye, yo creo que, hombre, yo creo que sí que, por ejemplo, para vender empresas, seguramente hayamos hecho más los inversores o algunos inversores que los emprendedores. Entonces, hay temas que sí que son de consejo, que son corporativos, pero temas operativos y temas de negocio, vamos, es otra vez aquello en lo que es buenísimo, lo que decíamos al principio, sería buenísimo saber decir, yo de esto no sé nada, yo no soy un experto en marketing, yo soy un mediano gestor de dinero, pero de marketing no tengo ni idea. Mira, fíjate si yo soy tan malo en marketing que cuando me acuerdo hace muchos años, muchos años, que me llamó el fundador de Blablacar y me dice, no se llamaba Blablacar, entonces se llamaba Comuto, Comuto, y dice, vamos a caber el nombre de Blablacar, y digo, pero no me jodas, Blablacar, ¿a quién coño se le ocurre llamar esto Blablacar? Y luego le han dado no sé cuántos premios a la mejor nominación de una empresa y tal, pero yo le dije, macho, me dice, tengo tres nombres, entonces me dice, uno, y que no me acuerdo cuál era, y el otro dice Blablacar, y el tercero espero que sea mejor, y luego resulta que es un nombre cojonudo, y que le han dado muchísimos premios y en efecto ha funcionado como nombre de narices. ¿Para qué me meto yo a opinar sobre esto? Entonces, cuando de estas te han pasado un par de ellas, ya le dije entonces que no sabía nada de nombres, pero cuando te han pasado un par de ellas aprendes a ser un poquito más humilde sobre esos temas. A lo mejor te conviertes mucho más vanidoso sobre otros, porque la humildad no es el defecto habitual de los inversores, más bien al contrario, en teoría no voy a ir de humilde, pero según qué temas sí que aprendes a decir, mira, me he hecho idea de esto, no sé nada, y seguramente sepa bastante más el emprendedor de esto que yo. Bueno, bueno, pues mucho de esto, Mucho de esto hay, mucho de esto hay, ¿no? Al final yo creo que un emprendedor que deja que su empresa la gobiernen los inversores seguramente no es un emprendedor. Yo la mayoría de los emprendedores, digamos, que conozco que me han hecho ganar bien dinero son ingobernables. O sea, vete tú a quitar el coche a Hamilton, a decirle a Hamilton cómo te voy a coger las curvas, ¿no? O a Alonso, ¿no? O a Sainz. Tú vete a decirle cómo se conducen. Tú te callas y le dices a ver cómo está el viento y ya está.